¡Hola a todos! Aquí Kaslal habla, bienvenidos una vez más a Sacres 3 y estamos una vez más con Kyton, dispuestos a continuar con la historia. En el capítulo anterior hicimos Círaga de Urcus y esta vez nos toca Mascarada, nivel recomendado 11, os recuerdo que estamos en el 12, y nos dicen, los enemigos intentan llegar a las catacumbas de Mascarada. En esa histórica ciudad se conservan los restos mortales del último matrimonio real, no podemos permitir tal acto de sacrilegio. Pues con estas palabras tan nobles vamos a continuar y empezar esta prueba, que creo que es para aumentar la cantidad, creo que es de curación, para curarnos. Pociones curativas, derrota a todos los enemigos en el legado de Bilia. Aquí vamos, ataque a cualquier cosa que te ataca. El legado de Bilia, a Bilia la recordamos de Sacres 1 y Sacres 2. Vale, parece que han empezado con bastante mala leche en este capítulo, me están poniendo a caldo. Vamos a ver. Guau, pues menos mal que he hecho esa magia que nos ha recuperado un poquito la vida, si no nos habían dado, pero bien, eh. Voy a buscar algo de vida. A ese encuentro. Que más o menos estoy a dos tercios, eh. Por aquí puedo pasar, ¿no? No. ¿En serio? O sea, ¿siempre estáis dando cosas y ahora no me vais a dar nada? Guau. Que no, que no. Que no me dan vida ni me dan nada. Pues a utilizar las artes de combates estas. No las utilizo nunca, pero me van a obligar a hacerlo. Vamos a ver, entonces hacemos aquí así. No hemos recomendado, tampoco hemos recuperado casi nada. Guau. Oye, estos chamanes son un poco, un pelín, eh. Son un pelín peligrosos. Una vez más. Guau. Guau. Que daño hacen, oye. ¡Bam! ¡Vamos a la siguiente grupo! A ver. No, es que no dan... No dan vida. No hay barriles de vida. ¿Por aquí se puede pasar? Como que no quiere la cosa, no. Vamos a ver, ¿se esconden o qué? Vamos. Yo creo que tienen miedo, eh. Bueno, aquí tenemos un miniboss. Ok. Contigo me lo voy a pasar bien. Bien. Guau, 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 guau. Hay un ataque poderoso. ¿Le mataremos con este ataque poderoso? No creo. No creo. No, tenía bastante vida. Pero aprovecho ya para hacer esto y recuperarme la vida entera. Guau, la que hay aquí, le hagas, ¿sabes? Es que ni te logres. No veo, no veo, no veo, no veo. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Ahí está. ¿No fue bueno para ti, también? Sí, creo que era de vida. Por lo menos el símbolo ese era de vida. Ahora, si es poción, sí, creo que era la poción. Pues ya derrotamos a todos los enemigos, que es lo que tenemos que hacer. Por aquí tiene que andar. Aquí está nuestro cofre. Nuestra recompensa. A ver cuánto dinero podemos obtener en esta misión. Un total de 203. En el capítulo anterior casi llegamos a los 200. Esta cantidad, bueno, tampoco es que sea maravillosa. Pero bueno, algo se puede hacer con él. Completamos la misión. Y la puntuación es la siguiente. Muertes 2.700. Daño 10.000. Redondo. Igual que la técnica, que ha sido 81.000. Y una puntuación total de 93.700. Bueno, nos queda ya un tercio del nivel. Tótem de energía. Vale, pues para la energía, no era para la curación. Me había confundido. Y tenemos un dinero total de 10.761. Y bueno, vamos a dejar aquí el capítulo. En el siguiente capítulo haré modo historia, que es lo que toca. Así es que nada, si os ha gustado, dale a like. Y si no os queréis perder más sacraestrés, suscribíos al canal. De acuerdo, nos vemos muy prontito. Un saludo y hasta luego.